Ok, son este video. Quiero a ver si esta información les puede ayudar a ustedes. Quisiera que haber encontrado yo información así, directa, como se les va a mencionar. Lo que tiene que ver con aceptar tarjetas de crédito, ya sea en su restaurante, en cualquier negocio que tiene. Para mí es mi food truck, que es mi camioneta de comida, que va a empezar marzo 20. Y algo muy importante para poder seguir creciendo lo que es los ingresos del restaurante o de la troca, el restaurante móvil que le dice, es aceptar tarjetas de crédito. En este video es lo que vamos a estar cubriendo, mi experiencia entre cuatro compañías que busqué. Frank Baltierrez con Rolling Burritos. Y rápidamente, lo que quiero decir es, cuando apenas empecé a buscar, me conecté con una compañía y la encontré por un grupo de ventas que tengo en Facebook. Y para decirle la verdad, no le recomiendo esa compañía. Lo voy a decir en nombre, nomás porque esta compañía para mí, no quiero que alguien de ustedes haga, en mi opinión, negocio con ellos porque a mí me trataron muy mal. No quiero decir la palabra, me estafaron, pero sí me querían cobrar o me siguen queriendo cobrar lo que son $495 dólares por cancelar. Y les digo, pues denme el contrato, ¿verdad? Para poder justificar lo que es este cargo. Pero hasta la fecha, que son casi dos meses después, no tengo ningún contrato. So, esa compañía A se llama Payments Priority Local. Y lo curioso de todas las compañías que tienen que ver con lo que son las tarjetas de crédito es de que ninguna se pone de acuerdo en poder cobrar exactamente lo mismo. So, si van ahorita por la tienda, cada negocio que miran que se atan tarjetas, cada negocio paga algo diferente. So, esa compañía A, la que les dije que no hagan negocio con ellos, en mi opinión, es, me querían cobrar lo que son $0.24 por cada transacción. So, cada transacción que yo hago, digamos son $10 dólares, tengo que pagar $0.24, que son $0.24. Compañía B, que también me daban un, eso de un banco local, aquí, me conectaron con esa compañía. Ellos me querían cobrar, hay algo que le llaman, ¿cómo le llaman? Interchange rate. Eso para mí no tiene nada, no sé ni qué significaba. Le dije a la señora, yo ni sé ni qué ondas, qué significa eso. Interchange rate significa que es lo que cobra Visa, MasterCard, Discover, American Express. Ellos le cobran al banco cierta cantidad de porcentaje, que puede ser 1.8, 1.9, 2.0. Pero, cada tarjeta es un poquito diferente a lo que me estaban diciendo. Eso se le llama interchange rate. Aparte de eso, el banco le agrega lo que, para que ellos sacan sus ganancias. Esta compañía me estaba cobrando $0.15 y 5 centavos por transacción. Que más o menos, si le sacamos ahí a $10 dólares, vamos a hacer lo que es la matemática. En este caso, es $10 dólares, 1.8 por ciento, son 18 centavos. Le agregamos 10 multiplicado por 0.5 por ciento, es cero, es casi un penny y medio. O sea, aquí, literalmente en este negocio estamos contando pennies. Y 5 centavos, que son... ¡Ay, juega! 18 centavos. Más, un penny. Más, cinco centavos. Sale igual, que son 24 centavos. Y la única razón que me fui con esa compañía B es porque estos de aquí, cada programa que tiene, me dieron una cosita móvil, donde puedes conectarla, no a tu teléfono, pero es como Bluetooth. Y de ahí lo conectas a tu iPad, y ahí le puedes poner, ¿sabes qué? Se llevaron, voy a vender breakfast brew, se llevaron un burrito con un café, se llevaron un burrito de chorizo, un burrito de carne, o lo que sea, ¿verdad? Y es lo que tenía esa compañía. La B es de que me daba esa opción de hacer como un menú, la plaza hacia el menú, y luego sale el total en el iPad. Y por eso dije, ¿sabes qué? Con esa compañía no me voy. Y haciéndole Google, tú sabes que Google, Google y YouTube te ayudan a llegar a ciertas compañías. En este caso fue Google, le puse mejores compañías, merchant services, ¿verdad? Mejores merchant services company, y me salía esa compañía C que está en Nueva York. Esa compañía C dice, ¿sabes qué? Yo le gano a esa compañía para que así ganar tu negocio. O sea, dijeron, vamos a cobrarte lo mismo, que es el interchange rate. ¿Qué es esto? Dice, esto no lo puede cambiar nadie porque es lo que cobra el banco. Pero lo que vamos a hacer es que cobramos 15 centavos igual, pero aquí te cobramos 3 centavos. O sea, la diferencia son 2 pennies. O sea, con eso, vemos que esto nos baja 22 centavos. Y ahí, cada 2 pennies, vemos que hace la diferencia. Porque si haces 200 transacciones en un día por 2 pennies, ¿qué es eso? Son 2 dólares, no es mucho, pero a la larga, vemos que haces 100. Vamos a hacer 200 por 6 días. Son 1,200 transacciones que haces a la semana. Y a 2 pennies, son 24 dólares. Tomas 24 dólares por 52 semanas. Son 1,248 dólares, que es la diferencia de aquí y allí. Compañía C, es lo que es la compañía. Entre compañía B y compañía C, por todo el año sería como una diferencia de 1,000 dólares. Llega aquí la compañía D. Y hasta fui a mi banco local, porque ahí es donde tengo mis cuentas personales y todo eso. Allí, dijeron, ¿sabes qué? Queremos tu negocio también. Pero aquí me conectaron con una compañía. Este es también un banco local. Bueno, no local, pero aquí sí está en mi área. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a conseguirte la máquina que le dicen la Clover. Y se me hizo chida porque la máquina, la Clover, tiene para printear como recibos. Esta también tiene el Clover, la compañía C. La cosa de ellos es que querían un contrato de 3 años. Y dije, híjula, 3 años es mucho tiempo. So, dije, ¿sabes qué? No creo que puedo comprometerme a estar con ustedes 3 años. So, por eso le dije a esa compañía que no. Tenían un buen rate, que son 3 centavos, punto 15. Y lo que es el interchange rate, como les expliqué. Y para finalizar el video, la compañía D dice, ¿sabes qué? Te cobramos lo mismo, el interchange rate, que son 18 centavos. En vez de punto 15, te cobramos punto 12, que es como un ten y un cuarto. Y aquí, en vez de 3 centavos, te vamos a cobrar 2 centavos. So, aquí ya hace la diferencia. Imagínense, empecé en 5 centavos, finalicé en 2 centavos. Son 3 centavos de diferencia. Eso significa que de esta a esta, voy a ahorrarme 3 centavos con cada transacción. Imagínense, cada transacción son 3 centavos. En 200 transacciones, son 6 dólares. Multiplicados por 6 días, son 36 dólares. Son 1,800 dólares de diferencia. So, vemos que, nomás con hacer ciertas llamadas, ir a diferentes bancos, podemos irnos de 5 centavos a 2 centavos. Esta compañía para mí es PNC Bank. Este, no ustedes se promoven, no promoveran, no estoy promocionando a ellos a nada. Pero, nomás quiero hacerles directos en que esta compañía, nomás fui a ver porque ellos tienen mi cuenta personal. Y les dije, oye, ¿qué tienen ustedes de opciones? Ya me dijeron, tenemos el interchange rate. Otra vez, el interchange rate es lo que cobra las tarjetas de crédito. Ningún banco puede cambiar eso. Ya sea las visas, las Discover, la Mastercard. Y, oye, al banco le cobra lo que es ellos para el markup, como si vas a una tienda. Y, vemos que ellos le suben lo que, compran algo y le dan su ganancia. Y, aparte de eso, cada transacción que haces de swipe, ¿verdad? Es diferente en persona y cuando lo tomas por teléfono, es 2 centavos. O sea, nomás quiero que sepan que hay tantas compañías para hacer, para tomar tarjetas de crédito. Yo no sabía nada de eso. Eso tuve que estarlo aprendiendo. Pero, me gustó esa compañía, lo que es PNC. Porque ellos, como les digo, tienen mi cuenta personal. Me trataron bien, me conocen. Y, no sé por qué no fui con ellos desde el principio. Pero, ahora ya estamos con ellos. Me están mandando mi máquina que va a llegar en dos días. Que es la Clover. Lo que tiene que ver la Clover, es una maquinita como blanca. Y, por identidad, recibo. Puedes tomar tarjetas y todo. Pero, nomás trabaja con la compañía con la que la sacaste. O sea, si quieren aceptar tarjetas de crédito en su negocio. Que yo recomiendo que deberían. ¿Verdad? Porque a todos cargan tarjeta. Este. Tengan en cuenta que esa máquina, nomás, trabaja con ese banco. Y, especialmente, no queremos contratos. Yo no quise contrato. Y, es lo que hice. Compré la máquina. Eso, para mí. Esa es la ganancia. Frank Baltierrez, aquí con ustedes. Espero que este video, les pueda ayudar a ustedes. Este es para tomar tarjetas de crédito en su negocio. ¿Cualquier pregunta? Pues, aquí estamos a su disponibilidad. RollingBurritosFoodTruck.com Frank Baltierrez Me hago así.